Hola Noelyokus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El Consorcio de Transportes de Madrid ha lanzado un comunicado oficial a sus usuarios diciendo que devolverá el abono o transporte mensual que han pagado durante este mes. ¿En qué consiste esta devolución y por qué motivo se hace? En primer lugar os voy a contar el motivo por el cual se hace, que es por la crisis del coronavirus que sigue persistiendo en toda la geografía española, que lo podéis ver en mis dos vídeos anteriores recientes que he subido para que obtengáis más información sobre lo que está pasando en España en cuanto al estado de alarma, así como la crisis del coronavirus. Ahora, ¿cómo hay que realizar esta devolución del abono transporte a través de la tarjeta transporte público? Lo que tenemos que hacer es escribir un correo, que os lo voy a dejar aquí, para que lo vayáis memorizando, para solicitar la devolución del abono transporte que habéis pagado. ¿Qué requisitos hay que cumplir antes de solicitar la devolución? Que haya sido cargado a partir del 1 de febrero, que no haya sido usado más de tres días o esté sin utilizar. Una vez que escribamos este correo, nos contestarán diciendo cómo hay que tramitar la devolución, dónde se tiene que hacer, que en principio, según me he informado a través de la web oficial del Consorcio de Transportes de Madrid, que la devolución se tiene que completar a través de unas oficinas presenciales que hay instaladas en las estaciones de metro, habilitadas. Esta gestión no se podrá realizar mientras se mantengan las medidas sanitarias, debido a la situación del estado de alarma que tenemos en toda la geografía española. La devolución, la forma en la que os la van a hacer, consiste en una carga sin coste del abono mensual que hayáis cargado. Por mi parte, no veo del todo la gestión correcta que ha aplicado la Comunidad de Madrid, siendo bajo mi punto de vista, como tendría que ser. Para mí, la mejor forma de hacerlo correctamente y de forma satisfactoria es que la devolución se haga en proporción a los días que falten para finalizar el ciclo del abono, contando desde la última vez que se usó el transporte público hasta fin de mes, y de ahí se calcularía la devolución del abono transportes, que es así, bajo mi punto de vista, como lo tendrían que haber hecho, y sería una forma más eficaz y proporcional de devolver a los ciudadanos correctamente el dinero, ya que el sistema actual que ha puesto la Comunidad de Madrid es quedarse prácticamente con la totalidad del dinero del abono o transporte, y eso a mí no me parece lo correcto. ¿Qué os ha parecido que os haya informado de la política de devolución de la Comunidad de Madrid de los abonos transportes? Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios de cómo os parece el sistema que ha lanzado la Comunidad de Madrid de la devolución de los abonos transportes, os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita para que tengáis más vídeos con toda la actualidad de los transportes de Madrid, que como me estáis viendo, estoy haciendo otro tipo de vídeos, debido a la situación que tenemos en toda la geografía española con el estado de alarma de la pandemia del coronavirus, que según parece ser, que se va a prolongar por más tiempo, y cuando se acabe esta situación de estado de alarma, volveré lo antes posible con la rutina de hacer los vídeos de los transportes públicos de Madrid con toda la actualidad, y mientras tanto, pues tenéis este tipo de vídeos que estoy haciendo, informando de la situación actual de esta pandemia, para que os divirtáis mucho, en más, no os aburráis en vuestras casas, que os entretengáis algo, viendo mis vídeos, tal como me estáis viendo en este último. Un fuerte abrazo para todos vosotros, no Heliokus, y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!